¿Cuál es la decisión de la Cámara de Comercio con esto de las extorsiones? ¿Siente que ha mejorado el panorama o por el contrario ha empeorado? Bueno, el tema de la inseguridad siempre está afectando a muchos negocios, más que todo a los comerciantes, a los pequeños y a los medianos. Cuando el año pasado se vio un gran cierre aquí en Tegucigalpa de muchos negocios, pero afectado con el tema de la extorsión, tuvimos un buen trabajo en conjunto con el Ministerio Público, con la Unidad de Antiextorsión y la Policía Nacional, donde muchos de los afectados tuvieron reuniones con ellos y nos han manifestado que ha habido mucha mejoría. Hay que recalcar el trabajo y el gran trabajo que está haciendo la Unidad de Antiextorsión en nuestro país. Lo que ellos quieren es que la ciudadanía tenga la confianza en ellos, que se acerque a poner su denuncia y que van a ser atendidos. Hemos visto por relatos de personas que estaban siendo afectadas, han comentado que lo están apoyando y que están más bien motivando a muchos comerciantes que están pasando por la misma situación a que se acerque la Unidad de Antiextorsión. ¿Hay alguna estadística que confirme que se han reducido las extorsiones? No tenemos ninguna actualizada a lo que va de este año. Se hará una a final de año para hacer comparativo con lo que pasó el año pasado. Pero al tener las cifras siempre las vamos a compartir, porque es bueno ver si ha habido... Es bueno medirnos, ¿no?, con cifras, porque sí, como le comento, la Unidad de Antiextorsión sí ha hecho un buen trabajo y ellos han hecho mucha capacitación, han hecho muchas reuniones para dar a entender a muchas personas qué poder hacer si en casos han sido afectados. ¿Al haber menos extorsión significa que hay menos cierres de empresas y microempresas en el país? Eso es lo que todos pretendemos, ¿no?, que estamos pasando por un tiempo muy difícil en el país, donde tenemos que promover las inversiones, porque si no hay inversión no hay generación de empleo. Y lo que necesitamos ahorita y el enfoque primordial de nosotros como Cámara de Comercio e Industria Estaducida al país es fomentar la generación de empleo, fomentar las inversiones para que haya empleo en el país. Bueno, señor Murda, pero ante esta realidad, ¿hay algún indicio que demuestre que realmente hay resultados sobre las operaciones? ¿Cuál es el capital que más o menos se maneja por extorsiones en las empresas? ¿Y de cuántas de las empresas registradas en la Cámara de Comercio más o menos se mantienen muchos de los negocios porque otros han cerrado? Mire, de cifras creo que la unidad más adecuada para que pueda brindarles la información con exactitud es la unidad de antextorsión. No tenemos cifras, lo que sí tenemos es reportes que ellos han brindado a la opinión pública y a muchas de las gremiales empresariales que sí ha habido mejoría y lo que están pidiendo es el apoyo de la ciudadanía en que se acerquen a ellos que es una unidad que tiene mucha credibilidad y que quiere apoyar y va a apoyar. ¡Gracias!